¿Querés venir acá? Yo voy a ir a ver. Un poco de sitio. Ese lugar es muy lindo. Un poco de sitio. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nunca dice que no! Pero mirá ¿Le gusta? Esa es la demanda ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Algardo? ¿Se escuchó? No, no, me sé un poquito de... Alguien te dio Comunicaciones Ah, qué bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ANEME! ¡Vamos! 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 S ensen mano La goma arriba de la otra ¿Carlos? Sí, por lo tanto digo ¿Sabe lo que saca este? Es el primer grupo este Y ese es el primer grupo de chaval Es el primer grupo de chaval Es el primer grupo de chaval